¡Hola, Maile! Gracias por acompañarnos. Aquí con la tía Maile, que siempre, cabal fuera del tema, siempre platicamos muchas cosas, recuerdos. Viejos recuerdos, ya me sentí parte de que nos van a tatuar con Boris y con Alicia, aquí del Buena Onda. Somos parte del... casi, casi de la escenografía. Bueno, bueno, sin duda que Buena Onda es una marca que ha dado muchos talentos a este país. No, de hecho nos reconocen en... del nombre no se acuerda, pero le dicen uno es la de Buena Onda. Es la de Buena Onda. Cabal, y ese es un sello que no se quita, así que el que entra a Buena Onda es un sello que jamás se puede quitar. Pero bueno, si no pregúntale a Chinchilla, que ahí está. Aquí sigue. Yo la primera vez que vine a usted estaba, Chinchilla. No, que yo le digo a la tía Maile que la gente que trabaja en Buena Onda es un sello que no se puede quitar. No, nos quitamos el sello Buena Onda y es la primera vez que vine estaba usted. Habla abajo porque no tiene mi... Habla fuerte. No, porque te bajé a un micrófono. Hazle a ti y cuéles el día. Ese micrófono me gusta. Cabal. No, lo que le estaba diciendo es que todavía, imagínate, después de tantos años, todavía hay gente que en un super o algo así me dice el Buena Onda. El Buena Onda. Somos sello Buena Onda. Pues sí, ni modo. Lo tenés aquí en la frente. Aquí en todos lados. Pero bueno, tía Magui, ahora tenemos un tema bien interesante. Ustedes pueden opinar. 25, 5, 9, 33, 33, el teléfono del estudio. Y aparte de que ustedes pueden llamar y pueden opinar y pueden practicar con la tía Magui, también pueden ser parte del tema, también pueden preguntar en la página de Facebook. Ahí ustedes ya saben que ustedes mandan una pregunta o algún comentario, no leemos su nombre para que no haya problema porque después va a decir, es que mi novia escribe... No, que no hay nada. Protegemos. Protegemos su intimidad. Así que cualquier cosa, ahí estamos. Pero tía Magui, el tema de ahora, y ustedes muchachos pueden opinar también, ponganle las bubas. Entonces, el tema de hoy es los egocentristas o los egocéntricos. Que hay que diferenciar súper bien lo que es dignidad. Uno tiene que tener dignidad, pero otra cosa es ser egocéntrico. Una cosa es pensar en ti y ponerte en un lugar privilegiado en tu vida, en el sentido de que trabajas para ti, tienes pareja para ti, tienes muchas cosas para ti y desde tu realización ayudas a otros definitivamente. Pero el egocentrismo es una persona cuya visión de la vida no es yo tengo un papel principal en mi vida, sino el universo entero debe de girar alrededor de mi persona. Soy el centro, soy el centro. Del universo. Es decir, son aquellas personas cuya referencia de los demás es ¿para qué me puedes servir? ¿Qué beneficios puedo tener de ti? Las cosas se tienen que hacer como a mí me gusta, como yo pienso, como yo creo. Y todo alrededor tiene que funcionar en función de mis objetivos y de mis metas. Horrible. ¿Y las personas egocéntricas son inseguras? En el fondo, sí. Lo que pasa es que la... Voy a decir algo y me encantó la pregunta. Hay una realidad, el complejo de superioridad no existe. Una persona que necesite demostrar que es más que los demás no es que él se crea más, al contrario. Mientras más necesita alguien aplastar a los otros es que más inseguro y menos valioso se considera a sí mismo. Tanto que necesita aplastar a otros para sentirse. Es una de las defectos. Es bien complicado, porque si los egocentristos no estuvieran a nuestro lado, no importa. O sea, si vivieran todos en una isla. Ahí se matan unos a dos. Se comen. Bueno, el problema, tía Ma, es que viven aquí. Convivir con ellos. Vivimos con una raza egocentrista. A ver, ¿cómo podemos manejar y cómo podemos hacer para que no nos afecten? Porque de alguna manera siempre nos lo vamos a encontrar en la universidad. No lo vamos a encontrar. Típico el de la U. No, es que como yo digo, es. Ustedes son bien pasados. Pásenme el trabajo que yo lo arreglo. Y de repente vas a defender el trabajo. Y es una desgracia. Vas a defender el trabajo. Y nada de lo que estaba en el trabajo está. La otra persona lo arregló por completo a su gusto. Yo voy a confesar una cosa que me pasó a mí en la U. Me acuerdo de mi primer ciclo de universidad. Un vagabundo que llegó a la U. O sea, vagabundo yo, vea. Me acuerdo que había una bicha fresa que creía que había todo el mundo. El volado es que yo hice un boceto a mano porque era una desgracia. Bueno, se lo di. Al final, recababa lo que decía tía Ma y todo lo que yo escribí, que yo sabía que estaba bueno, no era muy inteligente, pero igual estaba bueno. Me lo borró. Y al final, sacamos buena nota y me dijo, la muy ingrata, dame gracias porque pasaste la materia. ¿Y qué le dijiste? Gracias. Gracias. No creo, no creo. Mira, algo que aprendí de eso es de que, bueno, al final vos siempre te puedes aprovechar de lo que vos entriste. Esa es la verdad. La que acaba de decir el gordo tiene razón. Tenemos dos opciones. Le seguís la corriente y te aprovechas hasta cierto punto sabiendo perfectamente que esa persona se va a aprovechar de ti y que va a ser uso y abuso de tus cosas definitivamente. O le pones límites. Realmente lo mejor que puedes hacer es ponerle límites. Cabal. Ponerle límites, ¿qué significa? Que va a decir que tú eres egoísta, que va a decir que eres una persona que no admite la crítica sana, que eres una persona incapaz de ver las bondades ajenas. Va a ser una persona con la que definitivamente no va a querer trabajar contigo y va a decir las peores cosas, pero que al final vas a tener paz. ¿Por qué? Porque en la medida en que una persona egocentrista es parte de tu vida, tú tienes que hacer siempre su voluntad o estás mal. Y Amayí, aquí... ¿Va para Ancora o mira? Aquí en Facebook hace una pregunta súper interesante que también dice, ¿Cuáles pueden ser las raíces de este problema? O sea, ¿por qué las personas se hacen egocentristas? Las personas se vuelven egocentristas por varias razones. Una es falta de educación de la familia. Te hacen creer que el mundo tiene que girar alrededor de ti y que son niños súper mimados. Son hijos únicos. No necesariamente. Puede ser el hijo mayor, gordo, el hijo mayor que hace que los hermanitos hagan todo lo que él quiera, o el hijo menor que es el consentido. Pueden ser personas que han tenido muchos maltratos y muchos abusos en su vida y que la manera de demostrar que son mages, todo tiene que ser como yo diga para sentirme bien. Y en ambos casos lo que se genera es un enorme complejo de inferioridad y un enorme sentimiento de inseguridad. O sea, la inseguridad y la sensación de poca o ninguna valía está a la base de cualquier origen de eso. Y eso es sumamente importante considerarlo. Mire, no se pelee con él ni discuta. Lo peor que usted puede hacer es poner a tratar de hacer que esa persona tenga alguna intención de darle la razón. lo que le va a decir es con vos no se puede discutir y se va a dar la vuelta. Yo tengo una duda. Si tenemos un amigo, ¿es posible que lo podamos ayudar a cambiar? Sí, si no le siguen el corriente. Únicamente aprendí a dar, no, no quiero hacer eso. Mi opinión también importa. Es ponernos en una posición donde tarde o temprano esa persona nos va a decir que somos malos. O tocarles el ego, como dicen. Ajá, pero es que al final no puede ganarles. Lo único que podés hacer es no, porque no quiero. No porque me duele. No porque... Ellos siempre van a tener razón. Entonces la única forma de confrontarlos es no porque me duele. Me lastimaste, no quiero tu amistad. No quiero hacer tal cosa por esa. Bueno, vamos a leer un par de comentarios. Acá la gente está opinando y dice, bueno, quiero ver qué se hace con esas personas. Se sienten, que se sienten los mejores. ¿Qué hago si mi hermano mayor me manda y después me dice gracias, tonto? ¿Por qué mi novia...? Que cuando te dice gracias, tonto. Gracias, tonto. ¿Por qué las novias dicen? Hay de hacer una pregunta, que por qué las novias son así, que creen que todo gira alrededor de ellas. Porque son mujeres no más. No. Esa es una pregunta super chiva. Está buena esa, te amo. ¿Quién es un egocéntrico, los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. Los hombres, ¿verdad? Las mujeres. Los hombres. ¿Mujeres, mujeres, mujeres? Vamos a aclarar algo. La mujer no puede hacer esto porque no sé qué. Las mujeres tienden más a emberrincharse porque la sociedad lo permite, pero eso no es egocentrismo. El egocentrismo es y está favorecido por el machismo social. Entonces, las mujeres ocupan el chantaje emocional para manipularlos. Entonces, dependiendo de la relación, socialmente es más un hombre el que tiende a ser fomentado su egocentrismo. Lo que ocurre es que llegado a una edad, la gente confunde a aquellas mujeres que ocupan su belleza o cualquier otro recurso para obtener las cosas. Vamos Vivianas también. Ajá, pero no es egocentrismo. Es que el egocéntrico, generalmente las mujeres, y eso es lo que dicen ellos y tienden a manipular más emocionalmente y eso se confunde con ser egocéntrico. Una novia manipuladora no es necesariamente egocéntrica porque ella cree que te está haciendo lo mejor para ti y no para ella. Entonces, ahí hay diferencias. Claro, es una cosa tan común confundirla. Y volviendo con el niño que el hermano le dice tanto, ¿qué le puede contestar? Claro, somos parientes, es mal de familia. Sí, me da a ti, Amaya. Es que mire, a esas preguntas, a esas respuestas críticas, se responde crítico. Entonces mire, me pueden decir, me va a golpear, no, ya ves si es mal de familia. Entonces, hay veces en que lo mejor es como rebotárselos o él te va a seguir molestando mientras sienta que te enoja. Y si es el menor que hable con la mamá. Entonces, no le va a hacer caso. Entonces, en caso de que le diga eso, él le va a seguir diciendo en la medida de que vea que al chiquito lo lastima y te hace sentir mal. Mira, la mejor forma de que ellos reaccionen es ignorar. Mientras más te agrede y tú más te enojas, más lo va a hacer porque se siente importante. Entonces, cuando él te agreda, dile, gracias. No, mire, la verdad es que hay que saberlo manejar, lastimosamente, cuando vivís en el colegio, porque desde el colegio empiezan nuevos centristas, no sabes cómo manejarlo porque no has entrado en la madurez. Ya cuando entras a una edad, ya después de los 25, ya vas madurando y vas entendiendo y te va valiendo un sorbete. O sea, lo que ellos opinen, pero antes es bien complicado. Y hay que entender que ellos lo que quieren es sentirse superiores, entonces no les de gusto, no les de gusto que te haces sentir mal. Aprende a ignorar y sobre todo aprende que no vas a ser tú haciendo lo mismo que hacen contigo como te vas a sentir mejor, porque esa es la cadena que genera más gente que necesita ser egocéntrica para sentirse bien. Hay que, pues, paremos la cadena de abuso. Ok. Bueno, gracias, tía May. Ahí estaban apareciendo los teléfonos de la tía May en ese momento. Así que un aplauso, por favor, para estar vagabundo. ¡No, gracias! Bendiciones para todos. Que sea mejor del dedo, tía. Ay, sí, miren, esta fractura de mi dedito. Ha sido toda una hazaña salir adelante. Fueron felices pacaciones. Yo eso he volado de los dedos, yo no sé. Yo nunca me he quebrado un dedo, pero ha de doler. Ay, increíble. Y más el chiquito, peor. Mi dedo, el chiquito de mi pie, todavía resiente el golpe que me di, horrible. Así que gracias, gordo, siempre estamos aquí. Y bendiciones para todos. Ya el otro jueves hay nuevo Buena Onda. No, el otro viernes. El otro viernes. El otro viernes. O sea, todavía veo a todos aquí. De hoy en 15 va a ver el nuevo Buena Onda. ¿Quién será? No sé. Vamos a ver. Para todos, muchísima suerte. Dicen que el ganador va a ser un tal armado. Gracias. Y todos tenemos ello Buena Onda para siempre.